¿Quién te dijo que yo me olvidé de ti? ¿Quién te dijo que yo me olvidé de ti? ¿Quién te dijo que yo me olvidé de ti? ¿Quién te dijo que yo me olvidé de ti? ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te dijo que yo me olvidé de ti? ¿Quién te dijo que yo me olvidé de ti? ¿Quién te dijo que yo me olvidé de ti? ¿Quién te dijo que yo me olvidé de ti? ¿Quién te dijo que yo me olvidé de ti? ¿Quién te dijo que yo me olvidé de ti? ¿Quién te dijo que yo me olvidé de ti? ¿Quién te dijo que yo me olvidé de ti? ¿Quién te dijo que yo me olvidé de ti? ¿Quién te dijo que yo me olvidé de ti? ¿Quién te dijo que yo me olvidé de ti? ¿Quién te dijo que yo me olvidé de ti? ¿Quién te dijo que yo me olvidé de ti? Gracias por ver el video